Mediante un comunicado de prensa, las autoridades de migración de México informaron que asumirán los gastos de repatriación de los cinco nicaragüenses que murieron el jueves en un accidente de tránsito en la comunidad Loma de los Pichones, en el estado de Veracruz. El personal de migración destacó que se continúa realizando las investigaciones correspondientes para establecer las identidades de las personas fallecidas a fin de contactar a las autoridades de sus respectivos países. Según el reporte preliminar, hasta el momento al menos cinco personas fallecieron en el lugar y siete fueron trasladados a un centro hospitalario. Los agentes de migración se trasladaron al hospital para conocer el estado de salud de los heridos y se confirmó que son originarios de Nicaragua y afirman que estarán al tanto de su evolución. Los fallecidos viajaban como pasajeros de una camioneta, la que era conducida a exceso de velocidad, provocando que a la altura del kilómetro 32 de la carretera a Yucatán-Latinaja, el conductor perdiera el control y se volcara. En el accidente automovilístico también resultaron lesionados siete nicaragüenses. Noticiero Telenorte, Michelle Casanova.